El aumento en el precio de la renta de la vivienda, en comparación con el incremento en los sueldos de los jóvenes, ha marcado la tendencia del mercado de los roomies en la capital del país, el cual está en pleno crecimiento. Son muchos profesionistas, parejas jóvenes que no tienen hijos, sobre todo, o parejas familias que recién están empezando con un hijo chico, tal vez. También son empresarios directores que viven también cerca de estos corredores corporativos. Se concentran en dos delegaciones específicamente, que es Miguel Hidalgo, por tradición, y Coajimalpa. En Miguel Hidalgo específicamente estamos hablando de Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de Chapultepec, y en Coajimalpa, una parte de Lomas y Santa Fe. Nosotros, pues mes a mes tenemos cerca de 3.5 millones de usuarios que visitan el portal y esto nos permite evidentemente identificar ciertos parámetros. Esta gente, como te comentaba, es gente joven, están por encima de los 30 años, pero también es gente de un nivel socioeconómico A, B, C más. A la par también aumenta el renacimiento de zonas populares en la ciudad que permanecieron olvidadas, pero ahora funcionan como opción de renta más accesible. Ahorita está sufriendo cambios muy importantes y hay mucha oferta de vivienda nueva, sobre todo de torres de departamentos. Hay lugares que han mejorado muchísimo, pues compartidamente como estaban antes, lugares en Gustavo Madero, en Venustiano Carranza, en Istacalco, en Azcapotzalco, que son como un segundo nivel de captación de estas mejoras y de reciclaje de predios. Aunque solo existe un 7% de hogares no familiares, es decir, donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el encargado del hogar, cada vez va en aumento el número de corresidentes. La gente cada vez más posterga la compra. Ahora situamos a los compradores en México a partir de los 25, 30 años. Antes era en una edad más temprana. Entonces lo que hacen los que no compran por la movilidad laboral, es uno de los factores más importantes, lo que hacen es rentar. Y se juntan en grupos para tener también acceso a propiedades mucho más caras, de alto nivel. La finalidad de compartir una vivienda es para tener mayor confort y cercanía a las zonas de trabajo, sin importar que cada persona invierta más del 30% de su salario en la renta. Nosotros hemos identificado que estos precios van a la par de estas mejoras que la ciudad ha puesto al servicio de los ciudadanos y definitivamente es algo que es congruente. Sin duda creo que una parte importante que influye en el tema de precios es la ubicación. Son zonas muy bien conectadas, muy cercanas a avenidas principales y esto también genera que sean zonas cercanas a importantes corredores corporativos donde la gente trabaja y al final del día busca vivir cerca de estos lugares, pero también las condiciones que ofrecen en cuanto a valores agregados o amenidades o servicios dentro de la zona, pues influyen mucho para incrementar su plusvalía.